Estamos agradecidos con el Señor porque Él nos permite estar en este lugar. Hay muchos que desean estar pero no pueden. Recuerdo, nunca me voy a olvidar de una persona que vino hasta ahí y la tuvieron que entrar entre dos personas y él decía, quiero entrar pero no puedo, decía. Claro, hay tantos que desean estar pero que no pueden pero Dios nos hizo libres y la misericordia de Dios nos alcanzó y por eso estamos hoy acá. Por eso estamos hoy acá, no porque somos buenas personas, al contrario, porque este es el hospital de los enfermos de este mundo. ¿No? Amén. El Señor nos está reparando. Dice, hay una canción que dice, el taller del Maestro V. Y hemos venido al taller. El Señor acá nos enseña, nos repara y nosotros nos ponemos la mano de ahí y la gloria sea para Él. para que Él nos pueda usar así la gloria del Señor se manifiesta a través de nosotros y en nuestras vidas. Hermanos, sin tomar más tiempo, quiero leer en el libro de Lucas, capítulo 19, una historia más que conocida. Hoy hablábamos con los adolescentes y les decía, y les contaba un poquito acerca de esto y de lo que me había sucedido a mí, ¿no? Y bueno, y quiero hablar sobre esto, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. La Biblia nos cuenta una historia que la hemos escuchado muchísimas veces en la escuela bíblica, los dibujos animados, hoy aquellos que ven la historia de los dibujos animados bíblicos lo pueden encontrar, y alguna que otra persona antes de dormir le hemos contado a nuestros hijos acerca de esta historia bíblica. La Biblia nos cuenta que había un hombre, pero antes de eso, dice que Jesús venía, iba pasando hacia Jericó, iba caminando, yo me imagino las calles polvorientas, allí con las sandalias que iban todos caminando, levantando algo quizás de polvarera y Jesús iba en medio de toda esa multitud enseñando acerca de las cosas de Dios. La Biblia nos cuenta que Jesús iba y resulta que había algún curioso llamado, ¿cómo? ¡Saqueo! Y este saqueo resulta que estaba con deseos de conocer quién era este Jesús. Estaba con un deseo vivo porque resulta ser que yo lo tengo que conocer. Pero ¿sabe qué? Este saqueo no era cualquier persona, era un publicano cobrador de impuestos. Resulta que a esas personas no se las quería mucho porque como en estos tiempos muchas veces eran los que cobraban, pero también iban parte para su bolsillo. Entonces resulta ser de que no era muy querido en el pueblo, pero era muy conocido. Y la Biblia nos dice que era un hombre rico y no le importó su riqueza, no le importó su estatus, no le importó quién era, pero ¿saben qué? Él dijo, tengo que ver a Jesús, tengo que ver a ver quién es ese Jesús. Entonces agarró y buscó los medios. Entonces dijo, me voy a subir arriba de ese árbol y de allá mismo lo voy a dar. Y resulta que se subió, buscó la forma, buscó el medio y resulta que ahí estaba él, esperando que el maestro pase por acá. ¿Y cuántas veces nos encontramos nosotros queridos ver al maestro y buscamos la forma y buscamos la situación? Pero ¿saben qué? El Señor ya sabe que estás atento a su voz, a su llamado. A ver, a ver qué es lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Así como usted y yo, en esta noche, hemos venido para recibir porque hay alguien que queremos nosotros recibir del consejo del maestro. Y ¿saben qué? Jesús va pasando y va pasando por esas calles por Orienta y no pasó de largo porque sabe que estás acá en esta noche y resulta que te dice, vení, bajá, bajá, bajá de ese árbol porque quiero entrar a tu casa a cenar. Hoy quiero posar en tu casa y resulta ser de que Saqueo, ¿saben qué hizo? Descendió. Símbolo de humillación. Descendió. Y se humilló de alguna forma. Se humilló, ¿saben por qué? Porque no le importó quién era. Pero resulta ser de que el maestro le dijo, quiero posar en tu casa. Entonces, el contento, me imagino, bajó, lo empieza a llevar, pero hay cierta gente que no le gustó la situación y dice, ¿quién es? Él, pero ¿lo sabe acaso quién es Saqueo? ¿Lo sabe que es un ladrón? No, 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 ¿cuántas veces han hablado de cada uno de nosotros, de ustedes? Ah, ahora empezó a ir a la iglesia. Ah, ahora, mirá, ahora ando con la Biblia. Pero ¿saben qué no importa? ¿Saben por qué? Porque nosotros necesitamos del maestro y nos hemos descendido, nos hemos humillado y el maestro está mirando nuestras vidas en esta noche. Y esto hablaba con los chicos hoy y les decía, debemos descender para que el maestro toque nuestras vidas. debemos descender de allá arriba ¿para qué? Para que el Señor toque nuestras vidas. Pero ¿saben qué pasa? El Señor, por más que está mirándote, está esperando que desciendas. Si no descendes, es muy posible de que el Señor no te toque. Por eso, en esta noche, la palabra de Dios, lo que quiero dejarle es lo siguiente, que humillémonos bajo su gracia y seguramente Él tocará nuestras vidas. ¿saben por qué? Porque Él está dispuesto y está deseoso de personas que busquen en su nombre. Él está buscando personas, no es que necesita como muchas veces escuchamos, no es que necesita, el Señor busca. El libro de Ezequiel, si no me equivoco, dice que Él buscó, pero no halló a alguien que haga vallado. Él buscó a alguien que haga vallado, pero ¿saben qué? Ezequiel dijo, acá está el maestro, así que yo voy a ir. No me importa lo que digan, yo voy a ir. Y este es el llamado en el día de hoy, en esta tarde, en esta noche ya. El maestro está mirando tu vida, descende, que seguramente el maestro toca tu vida en esta noche. No importa, no importa la situación que estás pasando. Él tiene todo bajo control. los otros días estuvimos orando, le pedimos oración a la iglesia por una mujer que nosotros conocimos en el club. Resulta que llamo a su mamá, a este nene, y lo llamo y le digo, Mateo, ¿cómo está tu mamá? Me dice, está muy mal, está muy mal, me dice. La llave, dame con tu tía, hablo con la tía y me dice la tía, estamos haciendo los papeles para Buenacorce. ya estaba todo listo. Le digo, mi iglesia va a estar orando por vos. Mi iglesia va a estar orando por vos. Y por ella, le digo, así que quedate tranquila, nosotros queremos que Dios tiene poder. Ni la conocía a la mujer. Resulta que agarro y empezamos a orar. La iglesia estuvo orando. El sábado lo llamo al nene y me dice, ¿sabés una cosa, profe? Mi mamá está sentada en la cama, ya está re bien. Eso es lo que Dios hace cuando la iglesia se humilla. Cuando nos presentamos delante de Él, seguramente Él no se va a quedar quieto. Él te va a llamar porque quiere entrar a tu casa, quiere cenar, porque la Biblia dice que Él golpea y si nosotros le abrimos, Él entrará y nosotros se la haremos con Él y Él con nosotros. Pero debemos humillarnos. Y esto es lo difícil de muchas veces nosotros, humillarnos bajo Él para que Él pueda tocar nuestras vidas. pero esta es la invitación de esta tarde, de esta noche. El Señor está deseoso para tocar nuestras vidas. Solo resta bajar del árbol y humillarnos delante de Él porque Él entrará a nuestra casa en el día de hoy. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!